¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encantaron todos tus atuendos, en verdad, de que hombre y mujer, pero ¿cuál es el estilo que manejan aquí en Team Boutique? Bueno, primero que nada, buenas, qué bueno que vinieron y pues gracias por la seccióncita que nos estén dando. Bueno, vamos a hablar de varias cosillas que vienen ahora para la temporada, por ejemplo, en el caso fue algo de lo que van a ver acá en las tomas, de lo que le llaman overprint o fullprint, que son los estampados en gran formato, que vienen en las prendas, donde se está estampando básicamente todo lo que es la playera. Bueno, este, otro artículo, por ejemplo, o elemento que va a ser indispensable ahora para las temporadas que vienen es el chaleco. Entonces, este, también van a poder haber ahí unas tonitas de los chalecos, donde vienen con estampados ya con un poquito más de tecnología, ya no tal vez la aplicación solamente de la serigrafía, sino que vienen ya unos materiales diferentes como los transfer, o el flock, acabados en terciopelo, este, o como metalizados, con brillo. Pero, prendas que ya son un poquito más como para noche, como para el entrito, pues para que los chavos ya, ya se preocupen ahora por, por qué me pongo en la noche, ¿no?, sin tener que hacer lo que llevan a la escuela o lo, o lo de oficina, ¿no?, 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 ¿no? ¿no?, 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 ¿no? Les pregunto que para la próxima emisión de Collage, todos los de producción y yo vamos a venir disfrazados de algún personaje, pero para personaje, lo que me encontré en el Zócalo de la Ciudad de México, vean esto. Hola, amigos, aquí estamos desde México, estamos asistiendo desde el Zócalo, y como pueden ver, ya está el grito, está precioso, así es. Aparecemos de pueblo, ahora podemos cruzarnos la calle, vean cómo hay tráfico. ¿Por qué no se para? No hay señales, ¿verdad? No hay señales, no hay nada. ¿Vámonos, vámonos? No, no puede ser el carro, no. Adiante, vale, le dio la vuelta, adiante, vale, le dio la vuelta. Vuelve, vuelta, 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 vuelve, tiene la vuelta. Bueno, ya terminamos de hacer nuestras compras, como pueden ver, no venía con nadie, estoy super cargada, Ya pasamos a ver todo, ahora vamos a ver algo impresionante, vean esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de la semana y esta vez le toca el turno a la banda Rey, los cuales estarán presentes en Expo Forum este jueves 18 de octubre aquí en Hermosillo compren el disco, en verdad se lo recomiendo, está buenísimo y digan no a la piratería, bueno ha llegado la hora de despedirnos, muchísimas gracias por haberme acompañado, en la próxima emisión de Colage le tengo el Top 5 de la semana, muchísimas gracias, bye